Su presencia aquí permite inaugurar la vigésimo cuarta exposición de este proyecto cultural que, me atrevo a decir, constituye uno de los más importantes que realiza la Iglesia Española en el campo de la cultura. ¿Cómo están? Buenas noches. Es sin duda la noticia del día. La noticia Angelín ha abierto hoy sus puertas en Lerma. La reina Doña Leticia ha sido la madrina de esta nueva exposición de las edades de Londres. Un referente nacional e internacional de uno de los proyectos culturales, patrimoniales y turísticos más emblemáticos de la comunidad. Como se pueden imaginar, en Lerma hoy no ha sido un día cualquiera. Las puertas de la colegiata de San Pedro, la expectación esta mañana ha sido máxima. Un acontecimiento histórico que nadie se ha querido perder. También para verla a ella, a Doña Leticia, en su primera visita oficial a la Villa Ducal. Muy sencilla, como la veo siempre. Pues muy elegante, como siempre ellos, muy elegante. Nos han dicho que éramos muy listos los del colegio de Lerma. Tacones llevaba. Una muestra que pone el acento en la riqueza de la iconografía dedicada a los ángeles. Seres espirituales que siempre han ocupado un lugar secundario en las obras de arte religioso. 307 ángeles representados se van a unir a los 184 que ya hay en la colegiata. 307 ángeles representados de ángeles. La mayor parte son ángeles buenos. O sea, son aproximadamente 268 ángeles de la guarda, ángeles y arcángeles. Y los otros son eso, el demonio. También haremos un poco de historia porque Lerma fue la marbella del siglo XVII con el reinado de Felipe III. Pero además de por su historia, la vía ducal destaca también por su gastronomía. Encabeza su famoso lechazo, aunque también goza de cocina vanguardista. Establecimientos, muchos, que ya tienen solera. Un día en tres semanas te pueden venir 20, 30 personas. Y un fin de semana te pueden venir 80, 90. Mañana el tiempo será estable, sin lluvias en la provincia, aunque con nieblas y nubes bajas a primeras horas. Las temperaturas subirán de forma apreciable. Estos son los tres templos que desde hoy acogen las edades del hombre. Los tesoros de Ángeles serán custodiados hasta noviembre en la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, la colegiata de San Pedro y el monasterio de la Ascensión de Nuestro Señor. Ángeles ha abierto hoy sus puertas en Lerman. La reina Doña Leticia ha sido la madrina de esta nueva exposición de las edades del hombre. Un referente nacional e internacional y uno de los proyectos culturales, patrimoniales y turísticos más emblemáticos de la comunidad. A las 11 y 29, hora prevista, llegaba la reina a la iglesia de San Pedro. Allí le esperaban el presidente de la Junta, la delegada del gobierno, el presidente de las Cortes, el comandante militar en Burgos y Soria y, por supuesto, la alcaldesa de Lerma y el arzobispo de Burgos. Tras la foto oficial en la entrada de la iglesia, Doña Leticia ha conocido esta primera sede de Ángeli. Allí, Fidel Erraez le ha mostrado su agradecimiento por acercarse a la Villa Ducal. Su presencia aquí permite inaugurar la vigésimo cuarta exposición de este proyecto cultural que, me atrevo a decir, constituye uno de los más importantes que realiza la iglesia española en el campo de la cultura. El arzobispo ha destacado que en una sociedad de prisas y cambios sociales, esta exposición pretende ser un remanso de paz. Esta exposición quiere ser un espacio de contemplación y apertura a la belleza, que es antesala del encuentro con el autor de la misma, que es Dios. Un lugar donde los ángeles, por una vez, son los protagonistas. Se trata de una temática tratada hasta ahora, ahora por primera vez, previamente nunca lo había sido, y que sin embargo forma parte de la fe cristiana y tiene profundas raíces bíblicas. Tras conocer esta primera sede, la reina se ha desplazado al convento de la Ascensión. En estos dos puntos se encuentran las 70 obras de Ángeli. A las 12 y 54, la reina abandonaba Lerma. Obviamente en Lerma hoy no ha sido un día cualquiera. Las puertas de la colegiata de San Pedro, la expectación ahí estaba, esta mañana ha sido máxima. Un acontecimiento histórico que nadie se ha querido perder. También para verla a ella, a doña Leticia, en su primera visita oficial a la vía ducal. En Lerma hoy no ha sido un día cualquiera. A las puertas de la colegiata de San Pedro, la expectación ha sido máxima. Pensamos y creemos que esta es la mayor manifestación cultural de Castilla y León. Un acontecimiento histórico que nadie se ha querido perder también para verla a ella, a doña Leticia, en su primera visita oficial a la vía ducal. Lleva pantalones y un abrigo. La he visto de espaldas, la he visto muy sencilla, como la veo siempre. Pues muy elegante como siempre, ella es muy elegante, muy fina, muy bien, muy bien. Es lo que nos merecemos de todas maneras, en este pueblo nos merecemos una reina así. La reina ha hecho otra parada en el monasterio de la Ascensión, pero antes, en la plaza de Santa Clara, ha empleado unos momentos en saludar a la gente. No solo la mano la tenía helada, heladita. Está muy guapa, sí, muy guapa está. Ellos, los alumnos del Ponsorolla de Lerma, se han mostrado especialmente contentos. Nos han dicho que éramos muy listos los del colegio de Lerma, y nos ha saludado porque éramos listos. Tacones llevaba. La cercanía de su majestad, la reina doña Leticia, ha sido de lo más comentado hoy en la Villa Ducal. Muy cercana al pueblo, o sea que no se le ha visto aires de grandeza y muy llana, la verdad. Porque la monarca ha alargado su despedida ante los víctores de la gente. Ella inauguraba una muestra que pone el acento en la riqueza de la iconografía dedicada a los ángeles. Seres espirituales que siempre han ocupado un lugar secundario en las obras de arte religioso. 307 ángeles representados que ya se han unido a los 184 que hay en la colegiata de San Pedro. 90 obras de arte que ponen el foco en unos personajes que siempre han representado un papel secundario en la iconografía religiosa. Estaban casi en todas las obras de arte. Ahora se convierten en protagonistas. Cinco capítulos en los que podemos ver todas las atribuciones que han tenido los ángeles desde el Antiguo Testamento. Han sido mensajeros y también guardianes de la humanidad. 307 ángeles. Pero no todos son buenos. Aquí también podemos contemplar hasta 39 demonios. El demonio que está representado bajo los pies de San Miguel o de otra manera, o tentando a un santo en el desierto. La lucha entre ángeles y demonios nos permite ver los tres arcángeles de Gregorio Fernández, el San Miguel de Diego de Siloé o este otro, una de las 15 piezas que proceden de fuera de Castilla y León. Viene del País Vasco. Es de Salvador Carmona, pero es majestuosa porque está en el centro, entre el cielo y la tierra, con una luz extraordinaria. De nuevo, las edades del hombre hace un guiño a los creadores contemporáneos, incorporando 15 piezas actuales. Es obligación también de la Fundación ayudar o potenciar la creación artística, religiosa, contemporánea. La muestra concluye con la Jerusalén celeste. Los ángeles nos guían hasta los cielos. ¿Y quién mejor para reflejarlo que el greco? Lerma fue la Marbella del siglo XVII con el reinado de Felipe III, pero además de por su historia, la Villa Ducal destaca también por su gastronomía. Encabeza su famoso lechazo, aunque también goza de cocina vanguardista. Establecimientos que ya tienen solera. Lleva sacando lechazos del horno desde 1983. Primer cliente. Era un señor de Burgos, estuvo comiendo ahí, él, con otro señor, un cuarto asau, que en aquellos tiempos valía 1.200 pesetas y me dio 20 duros de propina. Y me dijo, cuando logres un poquito mejor la salsa, ya te daré más. Ahora la fama de sus guisos y su trato llegan hasta México y Japón. Un día en tres semanas te pueden venir 20, 30 personas y un fin de semana te pueden venir 80, 90. Entre las 10.000 personas que comen en estos manteles de cuadros cada año, hay muchas bocas conocidas. Rosendo, Kiko Veneno, Pilar Rubio, Matías Prat, Femino y Cansado, Gran Guayomi. En la misma calle, en este otro asador tradicional, se sentaron Vargas Llosa e Isabel Preisler. Se levantó todas las mesas, hacese fotos con ellos, vamos, casi no les dejaron ni comer. Héctor aprendió el oficio de su padre hace 15 años. Según cómo va el color de leche, hace, cuando empieza a tirar ya tonos miel, digo, va bien. Cuando lleva cuatro horas y media, ahí es cuando está en punto, para que se deshaga como mantequilla. Lerma también es famosa por el chorizo y la morcilla. Y desde que abrió el parador en 2003, se han multiplicado restaurantes y hoteles. En invierno viene más la gente de trabajo de lunes a viernes. Luego el fin de semana para hacer las rutas de Covarrubia, Silos, hacer senderismo, quedarse en Lerma, duermen, comen. Ya tienen reservas para mayo y esperan que esta edición de las Edades del Hombre llene las habitaciones. La Fundación de las Edades del Hombre ha organizado dos rutas en la comarca de la Arlanza para acercar al visitante la riqueza espiritual, histórico, artística y paisajística de Lerma. La primera se denomina Arte y Silencio y en ella se pueden contemplar importantes obras de patrimonio religioso, como la integrada por el Museo de la Colegiata de Covarrubias o descansar en la paz que ofrece el monasterio de Santo Domingo de Silos. La segunda ruta, Campo de Catedrales, mostrará al visitante templos monumentales como el de Pampliega o Santa María del Campo. Las Edades del Hombre recalaron por primera vez en Burgos en 1990. La muestra regresó en 2012 a Oña y dos años después a Aranda de Duero. Ahora Lerma es la encargada de acoger una nueva edición. La Catedral de Burgos fue la segunda sede de las Edades del Hombre. Don Juan Carlos y Doña Sofía fueron los encargados de inaugurar la muestra en el Claustro del Aseo, que permanecía cerrado al público desde hacía más de un siglo. 471 documentos sobre papel, piedra y pergamino de un valor extraordinario dieron contribuido a la exposición que recibió más de medio millón de visitantes. De entre todas las piezas sobresalían cartas de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, un espléndido número de Biblias, la Carta de Arras del Cid o el Testamento de Isabel la Católica. Las Edades del Hombre volvieron a elegir Burgos en 2012. La 17ª edición, bajo el título de Monacatus, se desarrolló en el Monasterio Benedictino de San Salvador de Oña. Pinturas, esculturas, cerámicas, piezas de orfebrería, telas y documentos se condensaron para mostrar la historia del monacato, una de las mayores riquezas que posee la Iglesia. Dos años más tarde, Eucaristía abrió sus puertas en Aranda de Duero. La muestra se dispuso en las iglesias de Santa María y San Juan. La primera se centró en la Eucaristía, desde la perspectiva del Antiguo y Nuevo Testamento. Y San Juan presentó las dimensiones esenciales como el banquete, el sacrificio o el compromiso de caridad, concluyendo con una propuesta de dimensión cósmica de la Eucaristía. Ahora el Herma es la anfitriona de esta muestra, que podría volver a Burgos en 2021, con motivo del octavo centenario de la Catedral. En la imagen del satélite Meteosat, hoy vemos como ya claramente en la mitad sur los cielos estaban despejados, pero seguía la nubosidad en el norte, y seguían entrando vientos de componente norte-nordeste, que han estado dejando lluvias en el Cantábrico Oriental sobre todo, y también en zonas del norte y nordeste de nuestra provincia, así como en Pirineos. Y ya en la situación prevista para mañana mediodía, vemos una gran borrasca en el Atlántico, pero lejos de nosotros, y como el anticiclón situado en las Azores, se extiende en forma de cuña hacia la península. Además, se va a ir retirando el aire frío de capas altas de la atmósfera, y mañana ya, como vemos, el tiempo será estable. Habrá por la mañana alguna llovina en el Cantábrico, pero el sol será el dominante en toda la península ibérica. Concretando para nuestra provincia, mañana viernes 12 de abril. En el norte, por la mañana, nubes bajas, nubes estratiformes o nieblas, que irán levantando rápidamente para quedar luego el cielo poco nuboso despejado el resto del día. Suben ya las temperaturas, las máximas sobre 16-17 grados en el Valle de Mena, Valle del Ebro, mínimas entre 2 y 3. Por el nordeste y por el este, también algunas nubes bajas, nieblas, por la mañana a primeras horas. Pero se irán despejando y ya mañana, a partir del mediodía y por la tarde, el sol será el protagonista y las temperaturas subirán con máximas de 15 grados y mínimas entre 2 y 3. En el centro de la provincia, también habrá nubes bajas, neblinas por la mañana, pero que levantarán para dar paso a cielos poco nubosos o despejados. También estará poco nuboso despejado en todo el noroeste y el oeste, con temperaturas máximas de 14 grados en la capital o 15, mientras que en el Valle del Pisuerga y por el Arlanza, estarán sobre los 16 grados, las mínimas entre 1 y 3. Y por el sur, cielos despejados, quizás alguna nube alta sin importancia, frío al amanecer, mínimas de 0 o 1 grado, y luego máximas de 15 y 16 grados a mediodía, ambiente agradable. Y en la sierra, sol despejado, con frío al amanecer, y luego suave y agradable. En Burgos mañana, algunas nubes bajas todavía por la mañana, tendiendo a disiparse, quedando ya despejado a partir del mediodía y toda la tarde. Subirán las temperaturas diurnas más apreciablemente. Y cuando van a subir las temperaturas de forma muy apreciable, va a ser este fin de semana. El sábado, eso sí, con frío, con heladas y escarchas al amanecer, pero luego con sol y ambiente agradable. También el domingo, con temperaturas agradables, aunque con aumento de nubosidad. Y el lunes, tendremos temperaturas altas, pero llegará un frente con lluvias generalizadas. Y ya nos marchamos, y cómo no, lo hacemos obviamente con la imagen del día. Ya saben cuál es la inauguración de la nueva edición de las Edades del Hombre. Ángeli es desde hoy la protagonista en Lerma y en Castilla y León. Descansen hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!